2º deck ayer en toronto, 2º deck ayer. Ronald Acuna Jr. muestra unos pasos malos. Muchos dolores. Todo este año me enfoque en temporada baja, en trabajar todo mi cuerpo, recuperarme al cien de la rodilla para hacer que pase lo que está pasando ahí, gracias a Dios. En estos últimos dos años, hay momentos cuando tú dudabas que tú podías regresar a este nivel que tú estás acostumbrado. Muchísimas veces dudé si volvería a serme un pelotero. There's a fly ball, right center field, and that is going to get down and go to the wall. Just getting that one past Ronald Acuna Jr. Corriendo no era la misma persona. A la pelota no le llegaba como tenía que llegar. Yo saco la fuerza para batear donde la giro. Entonces, no me llegaba al punto donde tenía que llegar. Entonces, este año dije, o se va a poner el al 100 a la buena o se va a poner el al 100 a la mala. ¿Qué frustrante fue eso para ti? Uff... Al... Lo máximo, de verdad, que... Incluso yo le decía a mi mamá que no... Mamá, yo no sé si vuelvo a correr igual o mi papá no... ¿Tú crees que yo vuelva a jugar igual? Entonces, siempre dudaba, siempre cada vez que iba a jugar, dudaba. Las cosas no me salían bien por estar dudando. Yo me imagino que había mucha gente que estaban diciendo Ronald Acuna Jr. ya no es el mismo. Muchísimas. Pero eso es mi motivación, me motivaba. Porque yo escuchaba a la gente diciendo eso. Ya él no va a correr igual, ya no va a ser el mismo pelotero. Porque la gente no vuelve bien de esa lesión. Era frustrante escuchar a personas así, pero también me motivaba, ¿me entiendes? Entonces yo practiqué, entrené duro, me fajé, ya... Ya ellos están equivocados ahora. Un pelotazo por la parte de la izquierda, Swanson. Termina el partido, victoria. ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo por los bravos! ¡Campeones del béisbol! ¿Qué tú te acuerdas de la noche que los bravos ganaron la Serie Mundial en 2021? Cuando ganamos el último al cuerpo, se me erizó completamente, ¿verdad? Porque lloré de alegría, pero también a la vez... lloré porque no podía contribuir para el equipo. Lo que fue bastante difícil. Acuna greets him rudely. That ball is gone. Second deck. ¿Tú piensas que eso te ha empujado más de querer ganar una Serie Mundial y ser parte? Claro que sí. Pero estamos trabajando en eso y lo más importante es ayudar al equipo para meternos para los playoffs y yo espero volver a una Serie Mundial y ganar los trabajos, pero yo jugando.